Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Antrax y bueno, antes de iniciar el video quiero comentarles que en la linea se encuentra mi novia, se llama Iraiz, hola Iraiz Hola a todos Hola a todos Bueno, estaba hablando por Skype con ella, le he dicho, bueno, tenía un reto y le he dicho que lo iba a grabar, me ha dicho que no le cuelgue, así que bueno, aquí la tienen Aquí de chismosa, cierto A ver, vamos a leer el reto, el reto es de corte, dice, jaja, ahora toca otro reto, ataque con todo montapuercos y de hechizos solo de rayo, fácil, ¿no? Solo que hazlo con los codos, si no haces tres estrellas tienes que hacer un licuado Por licuado supongo que se refiere a un licuado asqueroso, así que espero que, bueno, tenía pensado que los ingredientes los ponga Iraiz en el caso de que pierda, que esperamos que no Pero así que nada, vamos a pasar al ataque, aquí tengo, ya saben, el celular, voy a mover la cámara y ya regresamos con el ataque en lo que acomodo Bueno amigos, ahora sí vamos a pasar al ataque y bueno, les presumo aquí mi playera nueva para el canal, espero que les guste, a mí no, bueno, a ti Iraiz te gustó Sí, está bien, ¿no? Sí Bueno, vamos a pasar al ataque, a ver, dice con los codos, perfecto, ya tengo todo montapuercos, vamos a enseñar, no, 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 a ver, bueno, esto con las manos les voy a enseñar las tropas 44 montapuercos allí al máximo, 5 hechizos de rayo como él me ha dicho y llevo el veneno que no creo ocuparlo Y bueno, vamos a empezar, recuerden que estoy en el celular así que si fuera una tablet sería mucho más fácil Pero aquí con el celular, con los codos, es un fail seguro, estoy seguro Y a ver, buscar batalla, vamos a buscar, vamos a sacar, ahí está, la primera que nos salga Porque aún así sé que voy a perder y aún así hasta eso la veo, la veo bien, la veo bien desde lo que alcanzo a observar Porque a ver, se me mueve el celular horrible, le hubiera puesto un diurex en que está ahí abajo Y a ver, dime unas palabras de apoyo, amor Pues nada, échale ganas, esperemos que ganes y si no Perfecto, a ver Me va a encantar hacerte ese licuado Ah, qué mala idea Bueno, a ver, vamos a usar los hechizos de rayo a las torres de infierno, a ver si logro llegar No, 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 mejor vamos a soltarlo Ay, no, no, es que no puedo Vamos a intentar mover la cámara, perfecto Se los voy a echar a esas tropas que están ahí todas reunidas, esas defensas, perdón Vamos a ver si les atino, 1, 2, 3, 4 No, 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 no puedo creerlo, no puedo creerlo Ya empecé súper mal Ya empecé súper mal Lo eché todo afuera Es que no sé dónde está el hueso de mi codo No sé con qué le estoy dando Si con la parte de en medio, arriba No, qué, qué, qué estoy haciendo No puedo creerlo A ver, ya iba a ocupar la mano, pero no, no, no Qué bueno que estoy grabando, si no dirían que hago trampa A ver, ya está, se me está moviendo otra vez el celular Ok No, cómo que abandonar partida No, no, es que no se puede Qué reto No sé cómo pude haber aceptado este reto Está imposible, imposible A ver, no puedo ni seleccionar los montapuercos No, 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 no Vamos Es que no puedo No puedo, amor No puedo A ver, a ver, a ver Ahí está Y entonces no, eso no cuenta como descalificación No puedo A ver Ahí está, ahí está Ya seleccioné estos A ver Los voy a soltar todos los montapuercos ahí juntos Porque Es que si lo intento de otra manera No voy a poder Y es que el muy cabrón Con el perdón de que sea mi suscriptor Me ha dicho Chichos de rayo Pudo haber dicho perfectamente curaciones Que me hubieran ayudado mucho más Pero ha dicho De chichos de rayo Y bueno, vamos a soltar aquí este Y ahora sí voy a ponerle el zoom con la mano Para que veamos este horrible fail Pobres montapuercos Y no tienen la culpa de nada 17% Y encima de todo Me ha pedido tres estrellas Tres estrellas No una, no dos, no tres Tres estrellas, amigos Así que nada Ya sabía que esto iba a acabar en fail Pero Pero sí me hizo divertido Intentarlo Y más aquí con mi novia Dicho Venga, vamos a grabar el El reto Que obviamente ha sido un fail Y nada A ver Dime los ingredientes de una vez No te voy a dejar ni pensarlo Escucho, dime los ingredientes ¿Qué quieres que les ponga? A licuado Asqueroso Por favor A ver, ¿cuántos quieres? Ya viene el 14 de febrero Piénsalo bien No, vean regalos Que aquí se celebra el Día del Amor y la Amistad Híjole ¿Cuántos quieres? No, no A ver, ajá ¿Cuántos ingredientes? Ajá Cinco Cuatro ingredientes Cuatro ingredientes Cuatro A ver Échale Leche Leche Huevos Completos Huevos, bueno Clara y yema Ajá Ah, sí, sí Leche, huevos Salsa Salsa Ajá De la que sea Eh Katsuk No, katsuk No, no puedo creerlo Se fue el peor de todos Leche Leche Un huevo Un huevo Un huevo Tampoco hay que matar No, 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 no Dos Me voy a quedar sin desayuno aquí Bueno, a ver Dos huevos Dos huevos Leche, huevos Salsa Y salsa Katsuk Katsuk Perfecto Así que Vamos a pasar con el reto, amigos Ok Adelante aquí en México Aquí en México La verdad Vamos a echarle unas cuantas gotitas No, por Dios A ver Asomate 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 Vean eso Vean eso Ahí está la prueba Que asco Creo que le che de más Ok Y la salsa Katsuk La salsa Katsuk La salsa Katsuk Vamos a soltarla A ver Asomate Ya me empezó a dar asco Qué asco Quiero voltar Oh, por Dios No, no, no Ya Lo sube pensar Y vamos a echarle un poco de sal Chinga su madre Ahí está Para dar el sabor Ahora sí, amigos Tapamos esto Lo soltamos en la licuadora Cardi Vamos Vamos a tomarlo A ver Una vez, una vez Una vez Sin corte, sin corte Una vez, una vez Servimos el licuado Se ve delicioso De verdad Ahí está el licuado Y guarda su poco Por favor, Andrés Espérame Vamos a tomar licuado Y todo esto Por la culpa De mi novia ¿Pueden creerlo? Eso, cuñada Eso Vamos a intentar Mimo Un trago No sé qué me va a pasar La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos No lo pienses No lo pienses Bueno, amigos Lo tengo de acá Espero que les haya gustado El reto, amigos Nos vemos en el siguiente video, amigos Suscribanse Denle like Si les gustó Yo soy Andrax Chau 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 Chau